Al cumplirse 32 años de encierro para Oscar López Rivera, el preso político acusado de conspiración sediciosa contra el gobierno de los Estados Unidos, este próximo miércoles cinco plazas públicas serán testigos de una peculiar manifestación en la que se pedirá la liberación inmediata del pepiniano. En el oeste, a la Plaza Colón en Mayagüez, llegarán alcaldes, legisladores y religiosos que serán puestos bajo confinamiento por un periodo de entre 15 y 45 minutos, en una celda tamaño 6x9 en apoyo al clamor de liberación. Esa actividad se va a estar celebrando desde las 12 y 1 minutos del día 29 hasta las 11 y 59 del mismo día, se va a estar celebrando simultáneamente en San Juan, Ponce, Cagua, Arecibo y Mayagüez. El alcalde de Olmiguero va a entrar en Mayagüez, todavía se están haciendo gestiones con el alcalde de Mayagüez, que es solidario con la Casa de Oscar, pero no sabemos todavía si va a poder entrar o no. Y en otras áreas del país, pues como mencionaron, el alcalde PNP de Yauco va a estar entrando en Ponce. López Rivera, de 70 años, fue vinculado al grupo clandestino de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional y condenado a 55 años de prisión. Al independentista no se le acusó ni se le cayó culpable de causar daños o muerte a alguna persona y tampoco se le celebró un juicio. Obama tiene otros problemas muy importantes, como el problema de los proyectos de ley de migración y tuvo el cuatro año pasado dividido el poder político después del primer bienio en el que resultó electo. Si toma una decisión este año, él no tiene un candidato cercano que proteger, no tiene una elección cercana que proteger. Francamente, el mejor momento jurídico, político, internacional y de otro tipo para que él actúe es ahora. La actividad en la plaza iniciará el martes a las 10 de la noche con música en vivo y a las 12 con un minuto del miércoles Mercedes López, hermana de Oscar, será la primera en impresa de forma simbólica. Les informaron Luis Ortiz y Joan Mari Feliciano.